bienvenidos nuevamente a mi canal de youtube bombo ya 3d en esta ocasión encontramos en hongo mágico y exacto de lena vamos a hacer un tour con la misma persona que nos dio esto el pasado espero que disfruten el vídeo y como siempre le digo no olviden suscribirse a mi canal darle la activa la campana notificaciones para cuando suba mi próxima aventura seguirme en fuego en íntegra bombo ya y e e y y y y y 3.2 3.2 4.3 4.3 5.3 6.3 6.3 8.3 8.3 10.3 11.3 11.3 11.3 12.3 12.3 12.3 12.3 16.4 Gracias. 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 ¿Qué tal tu experiencia? La cara de felicidad ya lo hice todo. Dale. ¿Estás preparado para lo que viene? Ya usted sabe. Miriam cómo se ven esos tres allí. Y para allá va la bomba. Lo quiero mucho. Lo amo. Esto es lo que yo hago. Me pierdo más duro para que no pierdo. Tira el colo para atrás. Solo cae abajo en agua. ¿Por qué parece un ladrillo? Se apretó. Dale. Esto es malo. Esto me lo rompo aquí. Lo siento. No. No. No, no. ¡Suscríbete! 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 y no tiene miedo a nada tienen que hacer esto miren vamos por la mitad y miren esa caída y nada ahí están amarrando la soga también asegurada pero que sigan disfrutando el vídeo así que no olviden suscribirse señores suscríbanse para seguir llevándole más aventura como esta y comenten que el agua que le gustó más o cual fue el que el más extremo lo encontraron así que voy a y y y y y y y y y está ready para la segunda misión Gracias. 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 Hey, mis viajeros. El primer salto que vieron fue el hongo mágico. Este es el famoso salto de lena. Como ustedes vieron, es totalmente extremo. Así que espero que lo disfruten. La experiencia es única y yo lo invito a venir. Mi preferido es el salto de lena. Gracias. Tú no eres un individuo ordinario. Eres un profesional en esto. ¿Cómo está el agua? Está frío. Señor, miren. Yo me di un matazo. Tienen que tener cuenta. Te mojo el pelo. Valor, compañero. Valor, compañero. Hey, mi futuro viajero. Hasta aquí mi experiencia en el hongo mágico y el salto de lena. Les recomiendo que cuando vengan, vengan con el guía Argeny y Álvaro. Son dos buenos guías. No intenten hacerlo solo, ya que es muy extremo. Si a usted le gusta la adrenalina, les recomiendo este tour. Como siempre les digo, no olviden suscribirse a mi canal, darle like, activar la campana de notificaciones para cuando estuve a mi próxima aventura. Seguirme en Febo en Instagram y... ¡Vamos allá! ¡Ahora voy yo! Espérate. ¡Y vamos allá! Señores, me tuve que desabrotonar el chaleco. Miren, todo eso se ha subido. Por eso tiene que venir en buenas condiciones físicas. Y miren eso que es heavy, nos encontramos, vainas más bellas de la naturaleza. Eso está bello, eso parece como si fuera en el mar que tú estuvieras pasando. Miren lo que nos falta, nos falta eso que voy a ir todavía, es montaña arriba. Lo bueno es que está cayendo una jarinita, que le da como un efecto, miren, es mejor tour. Esto es lo más extremo, el río más extremo que yo he visto en la República Dominicana. Así que no se van a arrepentir. Oigan, haces algo. Esto es para gente atlética como nosotros. Mira cómo va, como los viejos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!